Ah, tiene igualmente gorra. Una gorra para que se saca una o cualquier cosa en la boca. ¡Hala, mierda! ¡Level 100! Soy tu mamá. Pecados los leones, me. Voy a completar a ustedes. Eh, no, no. Pero pecado se va a poner buena. No sé qué... no sé qué mision están hablando. Ah, es que el virus no hace misiones de bebés. Yo casi tampoco. Hablen, ¿qué dicen? Dale, dale, dale. Vamos a dos niveles, nada más me faltan ya. Puta madre, ¿quiénes más pecado? ¿Qué no? Ya, ganan, mamá. Lo que son buenos caen donde se, ya, men. Así no tengan arma, igual ganan. Está más ese men que dice que soy tu mamá. ¿Quieren algo? Por el momento no. Uy, ese dos checka. Al menos para defenderme. Eh... No veo gente que cae, eh. Pero aún no ha sido poquito, poquito. No veo gente que cae. No veo nadie que cae. No veo gente que cae. Está en nivel dos por aquí. Una pistola no me llegó ¿Me escuchan? Simón No lo escucho, Ulises Es un hombre oscuro Ahora sí, ahora sí Es un man ahí que me quito el único VFF que había encontrado Ulises se apaga, Ulises se apaga, el ventilador viajó No puede me, yo te la cojo Pistolita no me tengo ahorita No sé qué Ponga, te dije que tengo ahorita Es la misión suicida ¿O no cae en ese idioma? Oh, tu forma Le disparo, vamos a asaltar, no me hagas el abrio Ya estoy bien superado, ya ahorita me acerco No, es que no, no tengo armas de asalto Es de macho, pero no tener armas de asalto y asaltar Uy, lo que encontré aquí Te encendió el hacker también Mira por 6 y chaleco nivel 3 WTF Ah, pero no hay problema, pero nada, amigo Mega esta es mi ultima por ahorita, creo que esta en la noche no me lo voy a conectar Coogao ¿Que hizo Ulises? Es mi ultima men, pero ahorita Es mi ultima men, pero ahorita No Parito Wow, eh Ya, alome No quiero ver gente muerte, soy yo, pero no No es mi arma buena Si hay un M416 Hay quien lo quiere No quiero ver gente muerte si yo creo ¿Dónde esta Oris? Vamos a tomar un perro SRL Mira por 6 Mira por 6 no quieras, ¿no? ¿Quieres mira por 6? No, no tengo ¿No quieres, digo? No, 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 es un 8 Ahí voy Ehhh, yo, 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 yo lo cojo, voy por ti ¿Qué ando de hacer, guión? Pues si lo voy a usar, dale No, no, ¿qué arma tienes? Eh, guión de 4 y una escopeta de 5 tiros ¿Hay una carta, yo? Ah, no, yo lo voy a usar Toma, toma, toma Toma, toma, ven aquí, ven aquí No es que almenza Uh, vengaliña Vengaliña, vengaliña Vengaliña, vengaliña ¿Tienes bala del 5? Si, ¿cuántas querés? El M4, pasame, yo te paso la SCAR Ándale No, 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 no Uy, joder, malvado Masisteo Perdón, pero si era... Y la thế querabó No, 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 sí, mira mi vida, ¿viste mi vida? Sí, sí, hay que escuchar el disparamento Mejor no voy de aquí, ¿por qué? Está picante Oye, ahora viejo, me moría Acá nada más fue para que se arme Voto, mira, por 6 aquí Por acá se me va a caer accidentalmente la mira por si de aquí Me carajos, virus Uy, se me cayó la mira viejo ¿Dónde lo tiró la bengala? Cúbreme, voy a tirar la bengala Por acá 150 voy a tirar Chet nivel 3 Me dejó retoncaísimo a la buen chula Uy, paso, paso, paso Están marcándonos por un bot Estábamos que masacremos bots, lo cosimos hasta balas don Ey, ¿dónde están? Estoy por el piso ¿Tienes la bengala? ¿Tienes la bengala Alex? No, no, todavía por eso le digo cúrame Recuerda tirarme en un lugar abierto Por eso, por eso Voy, voy, voy a tirarlo acá, venga, venga, venga Vamos ahí Uy, escopete dos tiros En la otra de las mites, for save de este virus Acá lo voy a tirar, cúrame perro Vale Listo ¿Por qué tan rápido viene? No, no es eso No es cierto, porque tan rápido Ahí viene, ahí viene, en 185 viene el avión Vota el drop, punto Ahí está, ahí, voto Hola Me gusta el men. Lo levanto que ve. Cómo se... Que dióndole. Cuy. Qué dióndole ese men. Men, pero el men está dentro de la casa. Tetealo. Dale, rápido. No lo veo men, donde está. ¿Creo que te lo marque? Marca, marca. Tremendo un paso. No lo veo, man Ah, joder, está ahí Está tapándome una pared Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Uy, auge, auge Veo que viene el man, viene el man Lo agarro Lo dejé sin munición Lo dejé sin munición Lo dejé sin munición Lo dejé sin munición I'm sorry, bro ¿Dónde se gaste la mira por 6? Ulysses se lo llevó, creo Pero tú tienes una mira por 3, este Ulysses No, por eso yo lo agarré Yo tengo la W Pero qué camisita, Ale Sí, brother Siento sexy ¿Cogieron la auge? Sí Yo no Yo no loco Si veo un carro Armas de 24 Me dan Me dice ¿Listo? ¿Cuándo nos movemos? Ok No Yo creo que el 되어ga les hay, sigue vindo gente, pero... El día había, había de estar yéndose ya Sí, pero vamos a un, , a, a algo... Viene un avión Pa, échale Pa aquí Le da drop En él viene drop Tengo que botar de grabar ¡Uy! Para atrás, para atrás Para... Dos cuarenta escuché ¡Botalo! ¡Botalo! Se lo va a botar al fondo Looté hace difícil Hay puertas abiertas Ya lootearon ustedes acá No Yo no looteo aquí WTF Estoy en 500 de ping Si, mira, hace rato ¿Qué? ¿Lo dejaste en Europa todavía? No, 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 creo que en Norteamérica Creo En Europa no sé Oh, man Con razón nos mataron hace rato, man En Europa es puro bot No, 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 man, que feo Ahí juegan al pujo original Es que eres, es que eres bronce, brother Eres hacker, man Es que eres bronce Porque si juegas en Norteamérica Y te van a poner con gente Más feo porque Igualmente eres oro No sé Es que aquí es donde tenemos el rato más alto Creo yo, bueno, yo aquí es donde tengo más alto No sé Puede poner que hay que quede más difícil M16A4 por aquí M16A4 por aquí M16A4 por aquí M16A4 es la Es la peor arma, ¿no? Que existe en Norteamérica Creo No hay nada de car No hay nada de car No, no, no quiero car No, no quiero car No, no, no quiero car Tengo car No estaba en el colegio Cuidado Mr. Virus Le seducion Nada Estaba metido con su corajón Está abierta Creo que estamos relupteando Lo que habíamos relupteado Si Vamos a salirlos en todos lados A salirlos en todos lados Lo que tenemos que movernos hacia W por ahí Si vamos 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 Una vez No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas ¿Se sigue viendo o que? Se fue No ya no ese fue Pobre ese Asustadísimo Muy bien ese fue ¿Era uno nomás? ¿Cuántos eran? De uno creo que iba a ir Creo que era uno nomás Estaba huyendo Estaba huyendo Recuerden que va a ser pura nada 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 de carne What the fuck? Resulté en otro lugar Pero que está peazo El fin ahorita El normal 100% 128% Si tengo 540% 200% Este que me da 200% Si 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 me tiras de aquí Tu crees que me muero o me noqueo o no? No se quedan A ver prueba ¿Me tiran o no me tiran? ¿Tú crees que me muera o me nos queda? Sin compromiso prueba ¿Me tiran o no me tiran? No hay nada, pero acá hay unas vistas ¿Tienen buena mirada ustedes? Si es que se suben aquí podemos ver todo Tenemos todos los ángulos aquí El vehículo de los 100 200 metros 20 metros El vehículo del coche El coche El coche Sí, sí, sí Va al celeste Por ahí no se fue Ya lo dispara Ya lo dispara Ya lo dispara No me dispara nada El Soda, nuestro compañero está conmigo ¿En quién le dispara? No se ve No se vea, no se vea Está disparando por ese Ah, lo marco, lo marco ¿En el edificio? Sí, sí, ese edificio No se vea Algo No se vea No se vea Tenemos que irnos Tenemos que irnos Venga, salte a ese edificio que marcaron o que? No, no, no Vamos, lo veo Vamos, lo veo Tampoco Hay puerta abierta en el edificio que marcaron Paso, si, paso a Emi, justo a Emi Si, si, si Sí, pero no lo pego Ya esta en el edificio, no? O, casi salen al costado de ustedes Estamos en el edificio que marcaron, pero no lo veo a nadie Pero esta muy grande este edificio Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo a la cara, venga, ya tengo... Ya va? Ya, ya, va, pasa, pasa, pasa No, 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 no. Pueden llevar sus botiquinas? ¡Ya se está aceitó! Madre mérdida Quieren una mira por todos lados Acá está el man, acá está el man Ah, no lo puedo llevar, me voy a ver Al melee, esperaron Puta madre, son los rojos Métanse Son los rojos Está con cargo el man Tiraron humo arriba, miren Ven que hay que hacer como otra vez Yo la tiro, yo la tiro Yo quiero, yo quiero Tiene que salir ese men de servicio Tiene que salir ese men de servicio Mira por caje también aquí Mira por 6 La mano de Carlos Carlos apareció por aquí tirando miradito Jajajaja A la mierda Ven ya está dentro de la zona, aquí hay varios carros mal puestos No sé que por su vez No sé Bob Pero el man tiene que salir por la zona No sé Bob Miren el edificio de atrás, miren el edificio de atrás No sé Bob Bob No lo sé Me gusta que no quiero regresar bien a ese men Como que te diga que hay varios carros mal puestos Uy Ahí viene la zona, ahí viene la zona Va a tener que saltar o O capo No sé Ah por la izquierda Por la izquierda Tomame la escalera Ya no lo vi, ya no lo vi Ahí viene, ahí viene No se lo ve 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 Ya dejan, ya murió Ya no No se lo ve No se lo ve Venga ahí está la mira por 3 y la mira por 3 No se lo ve 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 500 metros ¿Nos hicimos carro o vamos caminando? Vamos a morir Vamos a dar un empujón en mi carro ¿Tú crees? Si Quedan 20 Mira el campo abierto también Vale, mira el carro también Como ya el carro me da mucha mala experiencia A ver, pero viene a morir Creo que veo... Vengala, vengala Vengala, vengala Detrás de la colina Detrás de la colina Detrás de la colina Creo que estaba en toda la colina No, no, detrás de la colina Oh, 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 oh Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Eh... Ahí viene, viene Ahí viene ese grupo Ahí viene ese grupo Acá hay colina, pero viejo Y tenemos buenas miras nosotros Tenemos buenas miras Sí, pero estamos a 300 metros de la zona ¿Vengala? Con el cuerpo ¡Ah, la ligada! 43 segundos Ahí viene ese grupo Ahí... Ahí viene el grupo No creo que no se es cierto Está lejos esta lejisimo weon porque si lo vemos aqui nomas la penengala asustan a la gente 300 metros 300 metros 10 segundos balas de 5 aqui no aguanten ya no aguanten a ver si vienes 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 ayyyy de las cosas esta casa esta el 7 esta el 200 una chica a mi se lo seguro yo no es ir lo loco gente que esta a la izquierda nuestra a mi derecha esta la ahora ya se ve mas cerca el drop ya esta el centro estoy dentro pego izquierda la pego izquierda por eso no tiene con que curarse no se pero habia una un quinto entrego venia un quinto entrego venia el centro se manda al fondo me mata uno ee aca esta su drop su drop su drop su drop no lo veo no veo ahi esta cerca esta cerca no lo veo ahi no lo veo ahi de repente esta descartanando mas ahi esta descartanada no vamos por la izquierda vamos por la izquierda hay que ir por la izquierda no hay que arreglar si pero esta descartanada el drop esta saco casa de acia solo nosotros se nos ocurriria lanzar la bengala en este momento hay una casa creo que queda dentro de la zona tenemos que cobertura ahi un poco la guerra está cerca no te pasa, mamá pero esta ya es sospechosa si, mamá gente, 250, 250 lo marco a la casa, a la casa a la casa a la casa cara aquí creo hay cara aquí para el piso vale Ulises no me tientes oye, pasa que coge la mira por cuatro no está el piso primer piso para el piso en la parte de en medio por ahí hay como un cuartito hay algo no botamos la SKS tenemos esto tenemos esto listo vamos era uno no más duke duke veo para 75 lo veo, veo en ese en ese no veo nada si mira aquí al del lado la vaca han descampado no, la vaca han descampado mira, es que está acá al frente de nosotros era uno no más no lo sé no 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 en la roca en la roca en la roca me vio me vio me vio me vio si si tiene frango no vale oh me ha pegado me ha pegado me ha pegado de 200 si si lo vi lo vi por ahí está ese men por ahí está ese men por ahí está ese men el men está por ahí no 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 lo levanta el men o qué no, ahí hay más, ahí hay men otro men bueno 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 lo levanta el men yo lo levanto no hay ya cubren ustedes cubren cubren yo Son dos diesel, men Yo Disparos por todos lados, no se donde moverme Ven, vete a la zona, men Tengo pasos aquí, men Uh, me noqueo, me noqueo, bolichas, está enfrente de ti Está enfrente de ti Hay dos aquí, hay dos aquí Ah, me noqueo, me noqueo Están fuera, están fuera, están fuera, están fuera, men Uno noqueado, están fuera Aquí están conmigo Van por bajo, van por bajo Van por bajo, men Van por bajo, men De otro lado, me noquearon, me noquearon De otro lado, de atrás, de 95 Les había dicho, lo dejé Eh, men, si tú, donde te has ido, men No, en atrás me mató En 95 Eso lo dije es que me mató No me mató Con lo que ustedes están Ok Me mataron No se me ha nacido, mira, que Lo estoy expectando Al que dejé vivo Fue Ese fue que te mató No, atras me agred Torres Aquí me sale de salida Después de Índar Ac thực mieć No queda Dron 3, mira. Sí, pero... Había no quedado dos ya, y estoy mirando para donde todo dijiste virus.